Buscando una palabra En el umbral de tu misterio Quien fuera mi mamá Quien fuera mi amigo Cimar Quien fue un poderoso sorprendente Quien fue el cantador Estoy buscando una estufada Al pie del mar de los preguirios Quien fuera de Augusto Quien fuera de nuevo el capital Quien fue el batista poderoso Quien fue el cantador Corazón, corazón conmigo Corazón, corazón conmigo Corazón, que se estonte Corazón, que se adorme Corazón, corazón Dibuja el himno de monaje amor Corazón, corazón conmigo 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 sin hogar y violeta, chico, muerque, que fuera tu trovador, corazón, corazón, corazón. Corazón, 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 que se esconde, corazón, que está adonde, corazón, corazón de jugar, heridos de lindas de amor. Corazón, corazón, que se esconde, corazón, que se esconde, corazón, que se esconde. Corazón, 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 que se estompe, corazón, que se adorme, corazón, corazón de toda el hijo de la iglesia. Corazón, 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 spots, corazón, thousand, corazón, conference burn all over the land. Corazón, 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 junto con tiuce.